Sensei ha sido uno de los participantes más destacados, por no decir el más destacado de la competencia este año, el desafío de bots. Este hombre se ve que se entrega en las pruebas y le mete todo. Cuando tuvo la responsabilidad de ser capitán, cumplió. Y su equipo, por supuesto, pues quedó conformado de buena manera, quedó con casi todos sus integrantes. Por el momento, pues estamos viendo ahora que hay algo que está pasando. En los avances nos están preocupando mucho con las caritas que hace Sensei como de preocupado, como de aburrido. Entonces no sabemos si algo podía pasar. ¿Qué tal que Stifu llegue de segunda y entonces la que llegue de primera sea Huli, que es lo más probable, lo escoja? Ya Sensei automáticamente se va para beta y Sensei, pues por eso tiene esta carita como tan aburrido, tan triste, que va a abandonar su equipo, que le va a tocar competir contra sus excompañeros. Pero lo más probable es que también quede con algunos de alfa, porque sabemos que los equipos se van a mezclar, entonces así va a quedar la cosa. Por ahora no estamos seguros del por qué Sensei tiene esta cara, pero nos preocupa porque él siempre está con la mejor aptitud, con mucha alegría, emocionado por cada prueba, siempre bromea, es muy centradito, le tiene mucho respeto dentro del desafío. No sabemos qué habrá pasado con Sensei, ojalá no sea nada grave que lo tenga así como tan triste y queremos verlo compitiendo porque es un lujo, un deleite, ve competir a Sensei cuando entrega todo en las pistas.